Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Autosport TV. Estamos aquí en la rural de Palermo, esta vez estamos en Automecánica. Hace 20 años comenzó Automecánica, esta es la número 10 que se hace en Buenos Aires, por supuesto se hace en todo el mundo, en los países de Sudamérica sin ninguna duda también. Y hoy tenemos un programa desde aquí de Automecánica muy interesante, pero les cuento, tenemos la prueba del X55, el Baik, un auto chino realmente muy bueno. Shell y Volkswagen, una alianza importantísima dentro de la industria automotriz y lubricantes. El flaco Axel que está siempre, bueno, nos va a contar de la indumentaria para andar en moto, atención con esto. Bueno, esto y mucho más, ya arrancamos desde aquí, de Automecánica nos vamos para probar el SUV, el X55 de la marca Baik. ¡Vamos! Un nuevo SUV vuelve a llevarnos de paseos por las calles de Buenos Aires. Esta vez nos subimos a bordo del X55 de la marca China Baik, con capacidad para 5 ocupantes, dueño de un diseño fresco, un espíritu deportivo, seguridad, confort e invitación a la aventura. Se trata de un vehículo con mucha tecnología y confort, diseñado por la firma italiana Bertone. El Baik X55 es un SUV compacto de solo 4,40 m de largo y 2,65 m de distancia entre ejes. En el frente, sus faros de xenón brindan una mirada sugestiva y profunda. Además, tiene faros antinieblas delanteros y traseros, luces DRL y de posición regulables en altura. Está equipado con un motor naftero 1.5 turbo de 16 válvulas que entrega 148 caballos de potencia, asociado a una caja automática CVT de 6 marchas. En los laterales, seduce con sus llantas de aleación de 17 pulgadas y las barras de techo que le dan ese espíritu deportivo y aventurero. La capacidad de su baúl es de 390 litros. El acceso al vehículo es con llave inteligente y el encendido por botón. En el interior, nos encontramos con su techo solar panorámico. El volante multifunción es ajustable en altura. Las butacas están tapizadas en cuero y cuenta con apoyo a brazos delantero central que brinda una confortable posición de manejo. La pantalla táctil de serie es de 7 pulgadas, pero puede agrandarse entre los opcionales de accesorios que ofrece la marca. El sistema multimedia cuenta con SUV, entrada HDMI y Bluetooth, además de la función Mirror Screen. A la hora de manejar, X55 da seguridad, ya que tiene una rápida reacción a los pedidos del conductor. En materia de seguridad, viene equipada de serie con control de estabilidad y 6 airbags. Además, cuenta con freno a disco en las cuatro ruedas, ABS con EVD, anclaje SISOFIX, cámara de retroceso, monitoreo de presión de neumáticos, sensor de lluvia, asistente de arranque en pendiente y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. El Bike X55 posee una garantía de 7 años o 100.000 kilómetros y así lo conociste en Autosport TV. Y sin ninguna duda, yo tuve la gran suerte de formar buenos equipos, por eso pude ganar tantos campeonatos. El unir la fuerza de lo que puede ser una, dos o tres empresas, hace realmente a la potencia. ¿Bien Volkswagen de elegir un socio como este? Bueno, evidentemente que las compañías líderes siempre buscan estar asociadas con compañías líderes. Sin ninguna duda, Shell en el mundo lo es. Y el grupo Volkswagen, pues perdón que lo diga, pero lidera también en el mundo la venta de vehículos, de camiones, incluso de motos, que tenemos Ducati. Así que el haber conseguido esta alianza estratégica en la cual Shell compitió con otros y ganó en una licitación muy prolija dentro del grupo Volkswagen, tenemos la suerte de compartir esta alianza estratégica que ha dado inicio el 1 de julio pasado. Y que digamos nos abre un mundo innumerable de acciones entre ambas compañías, que estoy convencido que nos van a llevar por un camino de éxito. La unir hace la fuerza y son buenos momentos para anunciar proyectos que muestren futuro. Contame un poco cómo es la fusión, cómo ven ustedes todo esto Volkswagen y Shell. Mirá, la verdad que se unen dos grandes marcas, dos compañías centenarias en la Argentina. Y creo que juntos pensamos en movilidad, en sectores diferentes, pero lo que estamos pensando es, cómo le damos solución a nuestro cliente final de movilidad. Los mejores productos y servicios, la mayor innovación tecnológica que haya hoy en el mercado. Pensá que tanto Volkswagen como Shell, todo lo que hacemos y testeamos, por ejemplo, nosotros en Shell, en la Fórmula 1, lo trasladamos al cliente final. Es la propuesta que le hacemos a Volkswagen. Y va mucho más allá de una alianza de recomendación de productos, de Shell Helix o de Rímula o de B-Power. Marcas que denotan y transpiran calidad, pero la verdad que nosotros queremos llevar esta alianza mucho más allá. Y comenzamos el 1 de julio lanzando un nuevo lubricante, que es el Shell Helix HX8, exclusivamente desarrollado con Volkswagen. Ese es un ejemplo de lo que hicimos el primer día que comenzó esta alianza. Queremos hacer más cosas, pensando en soluciones de movilidad, pensando en qué le podemos traer de innovación al cliente. Ese es nuestro objetivo y creo que, como vos dijiste, varias cabezas piensan mejor que una. Creo que el éxito es tener buenos equipos. Bueno, yo creo que Volkswagen y Shell es un gran equipo y nuestros clientes tienen que esperar grandes cosas de ese equipo. Gracias, Teo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a todos y a los espectadores. Aprovechen la alianza Volkswagen Shell. Hernán, ¿qué más te puedo contar? Gracias. Nada, que es un placer compartir esta noche con vosotros. Y es un placer poder estar aquí celebrando esta alianza tan importante, estratégica, entre dos compañías tan importantes. Así que un placer. Gracias, gracias. Ahora nuestra alianza. Ustedes que nos miran y yo que sigo en la conducción de Autosport TV. Seguimos en Autosport TV. Más de una vez nos preguntan por la calle, nos preguntan en Autosport TV. Nos dicen, ¿cómo salimos a andar en moto? Cuando salimos a andar en moto. Qué redundante. Pero, ¿qué nos ponemos? Estamos justamente con Christian Aleman, fabricante de este tipo de productos. Exactamente. Contame, Christian, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, mirá, nosotros, para hacerte un resumen, somos una empresa que nació en Argentina, orgullosamente, hace 10 años. Ofrecemos toda una línea de calzado, especialmente diseñada para hacer horas y horas de ruta sobre la moto. Te comento algún modelo emblema de la empresa. Es el modelo Trip. Es una bota súper liviana, muy confortable. Tiene suela de caucho, viene cosida, tiene una flexibilidad absoluta. Las protecciones infaltables en todo lo que es la zona del rollo. Esta parte es rígida, ¿verdad? Sí, igual es semi-blando. Exactamente, para que absorba los impactos en el momento de que, bueno, si tenés algún accidente, al igual que la protección de la caña. La parte frontal, que es la parte que cubre la tibia, digamos. Exactamente. Además, tenés un producto con visibilidad nocturna. Como siempre decimos con cocho, hay que hacerse ver cuando uno va en la moto, así que es fundamental. Exactamente. Protecciones para que no se te desgaste el cuero en la palanca de velocidad. ¿Qué material es esto? Esto es todo cuero vacuno. Nosotros trabajamos siempre con cuero. Es una bota que está toda cerrada. Velcro, sierra y cacá, de lo mejor que hay en el país. Toda forrada. Forro térmico, no hace falta ponerte una media para que te abrigues. Una bota que te deja respirar. Súper interesante. Tenemos una línea completísima de guantes. Desde un guante de invierno, con abrigo térmico, con membrana y pora, que hace que no te entre el agua, pero que la mano te pueda respirar con normalidad. Me decías, tengo protección rígida. Claro, vos tenés protección rígida en lo que es los nudillos, tenés protecciones en las falanges, tenés doble sistema de cierre, entonces vos tenés que protegerte lo que es la muñeca y después te ajustás el guante, tenés protección en la palma. No, es un guante apto para cualquier tipo de moto, porque vos tenés un guante para una moto de velocidad, tenés un guante para una aventura, digamos, de vacaciones, tenés guantes más de verano. O sea, hay modelos de guante para cada necesidad del cliente. También tenemos una línea de pantalones, me estabas comentando, contame de qué se trata. Es un pantalón que está diseñado, como te decía, para el motociclista, con protecciones desmontables en las rodillas. O sea que la protección yo se la puedo poner o sacar en función de la utilidad que le dé. Si estoy tres horas arriba de la moto, después me bajo y estoy en la vida cotidiana, me saco la protección para que no me moleste. Exactamente, tenés protecciones removibles en las rodillas y protecciones removibles dentro, en la cadera. Si le sacás la protección, tenés la tela antidesgarro, que te va a evitar, digamos, la limada con el pavimento en caso de que te caes. Es un pantalón que viene con reflectivo, son medidas de seguridad que tiene que tener toda la indumentaria que se preste para andar en el moto. El que quiera saber algo más sobre la empresa, Cristian. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros estamos presentes con distribuidores a lo largo del país. En nuestra página de internet, www.alterindumentaria.com.ar, te ofrecemos todo el listado de productos con todo el listado de distribuidores. Ahí tenés todos los contactos para ubicarnos. Y así, nos vamos a Vox, es el primero del programa, así como lo hacía con los autos de carrera. Ya volvemos. Algunas cosas solo están divididas por una simple línea. Temor y coraje. Dudas y confianza. Un auto común. Y el nuevo Virtus. Bienvenido al manual cognitivo. Nuevo Virtus. Diseñado para ser tuyo. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabricó un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Y seguimos acá, en Automecánica. Y estamos en el stand, gran stand, de Frick Roth y Fernando Palaciano. Realmente, gracias, gerente de esta empresa, por estar en Autosport TV. Que nos cuentes un poco, Automecánica. Bueno, gracias, Cocho, por la visita primero. La verdad que estamos muy contentos. Esta es la décima Automecánica. Y realmente hacen un trabajo espectacular, esta gente de Automecánica, junto con la gente de AFAC, donde Frick Roth también es uno de sus socios. Es un evento, como cualquier otro evento en el mundo, como está en Alemania, como está en Brasil, que también se hace cada dos años. Es donde nos concentramos todos los autopartistas y podemos recibir a nuestros clientes, que nosotros habitualmente los vamos a visitar. Tenemos nuestro lugar para que nos vengan a visitar cada dos años. Tenemos la posibilidad de intercambiar ideas. Hay mucha gente con ideas nuevas, sobre todo la gente joven. Hoy lo que se está pasando es que en muchas casas de repuestos, los padres le están dejando a sus hijos... Obligatoriamente. Va pasando el tiempo. Claro. A manejar las casas de repuestos o las distribuidoras y las empiezan a manejar. Lo que diríamos una distribuidor, una casa de repuestos, 4.0. Claro. ¿No? Con todo lo digital, con toda la venta e-commerce. Entonces hay grandes cambios que, por suerte, yo también me he rodeado de gente joven. Es así, todos. De toda la gente de marketing es joven. Entonces me ayudan a entender esto y a desarrollarnos todos los días un poco más. Contame un poco la parte de exportación, como todo el movimiento comercial de venta que tiene Frick Roth. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos tres mercados dentro de lo que fabricamos. Tenemos el mercado de equipo original, que abastecemos a las terminales automotrices, Ford, Toyota, Volkswagen. Y tenemos, nosotros somos proveedores de todas las camionetas que se fabrican en el país. Y por otro lado tenemos el mercado interno de lo que sería el aftermarket o los repuestos de mercado. Sí, son los repuestos. Claro. Y después tenemos la exportación. ¿Qué pasó en los últimos tres meses? El país cambió. La tasa de cambio hizo que todo migrara. Claro. Hoy, las terminales automotrices han perdido volumen en lo que es la venta y los patentamientos. Así es. ¿Está? Entonces, eso en algún momento va a volver. Mientras tanto, el mercado de reposición cayó también porque el poder adquisitivo se está resintiendo. Ya lo conocimos esto y sabemos cómo viene. Y por suerte la parte de exportación se triplicó. Porque el tema, nosotros al ser una multinacional que juega a favor que las mismas filiales de nuestro mismo grupo nos dijo, bueno, vengan, ahora exportame más que antes. Claro, por supuesto. Entonces, eso hizo que tripliquemos las exportaciones a partir de julio. Bien, bien. Estamos muy contentos con eso. Bueno, bárbaro. Realmente, la empresa siempre en Santa Fe, en Rosario. Siempre en Rosario. Y después tenemos nuestra fábrica en Brasil. Claro. De lo que es amortiguadores y también, cerca de San Pablo, otra fábrica de lo que es componente de goma metal. ¿Cuántos años ya Freerot? Y Freerot tiene más de 70. Ah, 70. Más de 70. Y Monroe, más de 100. Qué bueno. Bueno, así es. Con trabajo, con dedicación y en equipo se hace una empresa y se sigue tantos años. Gracias. También son parte del equipo ustedes. Gracias. Muy amable. Seguimos con más. Automecánica en Autosport. Tv. Y ahora estamos en el stand de Vega, de los filtros Vega. Y estoy con el responsable, Alejandro Toscano, responsable de la parte de comercio exterior de Vega. Exactamente. ¿Cómo estás, Ale? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Todo bien, por su lado. Bien. Contame un poco de Automecánica. Bueno, Automecánica es una exposición, para nosotros es muy importante. Se hace cada dos años en Argentina. Bueno, es una expo que se hace alrededor del mundo. Visita a todos los países. Y nosotros estamos, estamos acá en Argentina, estamos en México, en la expo de Brasil. Así que para nosotros es una exposición muy importante. Y como líder del mercado en lo que es la línea de filtros, siempre estamos presentes. Contame un poco, ¿qué es lo que más exporta? Sé que están en primer lugar en la exportación de filtros de aceite y de aire, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, lo que más exportamos nosotros son filtros, porque la empresa además tiene otra línea de productos, como ser gias, bocinas y lámparas. Pero lo que más exportamos son los filtros, exportamos a toda Latinoamérica. Tenemos muy fuerte participación en Paraguay, en Uruguay. Y en los últimos dos, tres años ha sumado Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia. Así que bueno, somos el exportador de filtros para Aftermarket, número uno de Argentina. Y bueno, y Brasil, donde tenemos una operación ya hace más de 15 años. Tenemos más del 10% del mercado también, ¿no? Fuerte, fuerte. Porque Brasil es un mercado de más de 250 millones de personas. ¿Qué voy a descubrir? No, no, exacto. Bueno, Brasil es el mercado número uno para nosotros. Y como te decía, tenemos una participación muy grande del mercado. Y ya estamos entre los 3, 4 marcas más representativas de Brasil también. Ale, los veo participar en diversas actividades deportivas apoyando. Y el Dakar es una. Contame un poco cómo viene el Dakar este, que si bien no va a pasar por Argentina en esta oportunidad después de 10 años, va a estar igual en Sudamérica. Sí, sí, bueno, en esta edición del Dakar, vos sabés que va a ser 100% en Perú. Nosotros somos auspiciantes oficiales del Dakar desde el año 2016. Hemos acompañado al Dakar con un equipo de trabajo, con camioneta propia, auxiliando a los pilotos que nosotros auspiciamos. Son varios. Son varios. El Pato Silva, de Argentina, obviamente. Amigo, amigo el Pato. Sí, amigo de la casa también. Nelson Zanabria, en Cuat, de Paraguay. Estamos ahí, estamos siempre con el Dakar, siguiéndolo. Y esta vez en Perú vamos a estar también. Para nosotros es un buen desafío. Y una buena prueba. Una buena prueba. El primer año cuando estuvimos era algo nuevo. Si bien nosotros estábamos seguros del rendimiento de los filtros nuestros, era una prueba más. Así que la pasamos sin problema. Hemos auxiliado, como te digo, a pilotos nuestros y también a otros que inclusive nos han pedido filtros de urgencia que necesitaban. Principalmente filtros de aire. Y a repartir. Y a repartir, ¿no? Filtros de aire. Así que, bueno, muchas veces con la ayuda de los distribuidores locales hemos salido a conseguirle filtros a nuestra marca. Y, bueno, bien. Bien, bien. Bueno, gracias. Gracias por estar en Autosport TV. Seguramente esta calidad original de Vega la vamos a seguir viendo en distintas oportunidades y en distintos eventos deportivos. Bueno, sí, seguramente. Les agradecemos a ustedes por la nota. Seguimos. Seguimos con más Autosport TV. Fernando Pons, responsable de marketing de Baco Argentina. ¿Cómo estás? Aquí, contame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Acá estamos. La verdad, esto es una fiesta. Todos los años estar acá en una expo tan importante como Automecánica. Así que presentando todas las novedades que tenemos para los usuarios, para los clientes, para los ferreteros, para los seguidores de la marca Baco. Y, bueno, muy contentos que nos vengas a visitar. Sí, estamos mostrando un poco la gran variedad. Yo, identificada cuando era más pequeño, Baco como la herramienta. Y hoy Baco es innumerables cosas. Es verdad, es verdad. Baco ya dejó de ser la tradicional llave para caño o la tradicional llave combinada. Qué buen recuerdo. Llave ajustable. Sino que hoy en día Baco está trabajando en aplicaciones y trabajando en necesidades de distintos nichos de mercado. Uno de ellos es el automovilismo. Todo lo que es automoción, mejor dicho. Tenemos productos hidráulicos, productos neumáticos, carros optimizados para taller. Están compuestos por herramientas de una manera más ordenada, con un FOAM, con un aguma espuma. Con una diferencia de color para que no se pierdan las herramientas. Así que, bueno, hoy en día hay mucho más para elegir. Un abanico muy grande de productos. Entre ellos, toda la línea de automoción. El taller de lo que era antes pasó a ser un taller de ingeniería en todos lados. Y de limpieza y de visualización clara de todo lo que el hombre tiene que hacer y cómo trabajar. Claro, porque en sí pensamos en darle una solución al trabajador. Está el tradicional exhibidor, panel con herramientas, donde también seguramente lo habrán visto. Estamos viendo. Están todas las herramientas de una manera ordenada. Pero, a su vez, para darle una mejor facilidad de traslado de todo el equipo de trabajo, tenemos los carros, donde ahí podemos tener... Sí, yo tengo. Vos tenés. Yo tengo, en casa tengo, porque del taller me lo llevé una partecita para casa. Fantástico. Donde tengo mi propio taller. Va al taller de mis hijos, más que mío. Porque hoy en casa uno hace todo eso. Y es más que importante las herramientas de ayuda que tiene Baco, que tienen las empresas como ustedes. Sí, lógico. Además, de una manera ordenada y limpia, porque no se te pierde una herramienta. Vos la podés identificar, porque tiene de diferente color. Gracias, Fernando. Muy amable. Seguiremos, por supuesto, porque es una empresa muy ligada. Lo que tiene que ver con el auto y qué es lo que hacemos nosotros. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Hola, ¿nos vemos acá? ¿Dónde estás? Algunas cosas solo están divididas por una simple línea. Temor y coraje. Amistad y amor. Un auto común. Y el nuevo Virtus. Bienvenido al manual cognitivo. Nuevo Virtus. Diseñado para ser tuyo. En Tigre, tenemos la mejor propuesta de viajes egresados de tus hijos. Mirá. Ya no son necesarios los largos viajes en ruta para que tengan un excelente viaje egresados. Tigre joven, cerca, seguro y divertido. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Y estamos en la última parte del programa, en la empresa Sheffer, que tiene un gran stand también en automecánica. Rubens, sos el encargado de todo Latinoamérica, ¿es así? Sí. De esta empresa tan importante. Así es. Y el amigo Carlos Giorgi, que es el responsable en Argentina. Bueno, vamos con Latinoamérica. Contame un poco, ¿cuál es la expectativa de que Sheffer esté con un stand tan importante aquí? Bueno, primero, la Sheffer siempre está participando fuertemente de todo lo que son las feras que tenemos en toda Sudamérica, alrededor del mundo también. Automecánica ya es muy importante para nosotros porque participamos fuerte en todo el mundo, Alemania, México y acá en Argentina. Aquí en Argentina, mercado automotriz es extremadamente importante para nosotros para mostrar todas las novedades que tenemos, las tecnologías que están en los autos que están ya en la calle o las tecnologías que vienen. También están como autopartistas también en directo en las fábricas y también en un mercado de reposición. Sí, es por parte de autopartistas, como Sheffer, tiene una fábrica grande aquí en Brasil. Estamos acá probando piezas a todo el mercado aquí argentino, ¿no? Muy bien, muy bien, Rubens. Bienvenido a la Argentina, entonces me voy con mi compatriota. Carlos, contame un poco de la parte que yo los veo en la parte deportiva, los veo en la fórmula eléctrica. Sí, justamente Sheffer es una empresa de tecnología que está apostando mucho al futuro, al desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo lo que viene, la movilidad para el mañana, por eso está siendo sustentable. Y sobre todo está siendo un fuerte patrocinio, por ejemplo, en la fórmula E, que tiene un equipo que ha salido campeón de la Copa de Constructores el año pasado, ha tenido ya un campeón mundial, Lucas Di Grassi. Y es un campo de pruebas para Sheffer para justamente experimentar nuevas tecnologías que son lo que vienen el mañana. Esa es la idea de Sheffer. Es así, es así. Mercado argentino, contame un poquito. Bueno, Sheffer en Argentina, el foco principal es el aftermarket automotriz. Si bien somos proveedores de todas las terminales automotrices, el foco es el potencial que tiene Sheffer para el mercado de reposición. Estamos presentando nuevos productos, estamos con el embrague doble, el famoso DSG. Fundamental. Estamos presentando el FAC Smart Set, es un combo de rodamientos de ruedas para camiones que va a revolucionar para nosotros el mercado. Es una compañía que siempre está a la vanguardia del mercado. En marcha, en camino. Exactamente. Rodando. Exactamente. Bueno, gracias Carlos, realmente bienvenido acá al amigo Rubens a la Argentina, bienvindo y que sea para Bain. Sí, claro, muchas gracias, un placer estar por acá. Es importante decir que Sheffer hizo una importante inversión acá en Argentina en los últimos dos años. Muy bueno. Ponemos una bodega nueva, una oficina nueva, sistema nuevo. Invertimos bastante acá para seguir fuerte en el mercado automotriz argentino. Un placer. Bien, gracias, muchas gracias, realmente. Bueno, y aquí comenzamos el programa de hoy, aquí en Automecánica, la edición 10, 20 años en La Rural. Importantísimo. Les mostramos muchísimo y vamos a tener en los próximos programas también más imágenes. Nos vamos. 30 minutos, vuelan, corren como nosotros. Así que los espero la próxima semana. Sigamos conectados con nuestras redes, el Twitter, Autosport TV OK, el mío, López Cocho. Los espero la próxima semana. Ustedes ahí, de copiloto y yo en la conducción responsable de este programa. Chau, hasta la semana próxima. Chau. Chau.